Recibir las clases virtuales ha sido un poco, ha sido muy diferente, la verdad. A veces si uno no entrega un trabajo a tiempo, no se da cuenta de lo que se hubiera, uno no se estresa todo. Pero, por dicha, es mejor estar en la casa, yo siento, y no tener que levantarme más temprano todos los días. ¿El colegio? Sí lo extraño, a veces sí ya me entra como la nostalgia de lo que era antes, como lo que era ir a comer con mis amigos, sí lo extraño bastante. Hemos hecho más actividades como familia, por ejemplo, jugar de juegos de mesa, tener nuestras charlas en la comida, hablar sobre temas, y ha sido muy bueno, la verdad, hemos tenido más comunicación. Después de todo el colegio, de todos los trabajos, pintar es como mi fuente de desestresarme. Con esta realidad que estamos viviendo, ha sido complicado, y muchas emociones han pasado por mi cabeza, y la ansiedad es una de ellas. Actualmente estoy con la selección nacional de Costa Rica, la U16 y la U15. Pero ya no puedo ir a gimnasios, ya no voy a una cancha en la que corro y vuelvo, corro y vuelvo, ahora tengo que estar acá. Que gracias a Dios, mis papás me lo han podido acondicionar para mi entrenamiento personal. Lo más difícil de todo esto, ha sido como acostumbrarme al cambio que se ha dado, de mis entrenamientos, de todo. Lo mejor ha sido que por fin tengo un oro en la casa. Ya, aquí ya está. Que gracias. Buenas tardes. Y ahora para que nos Millsó, montón de gente de